No, papi, no me salió. Otra vez no me salió, papi. Papi, ya sé por qué me caigo, porque la bici tiene baja la presión, pues. Mira, escucha, ahí me desmayo, ahí me desmayo, está diciendo, ahí me desmayo. Capaz si le sorprendo a la bici, capaz no me caigo, papá. Ay, no, no. Sí, yo no voy. No, no, no. ¿Qué es lo que te hace el pesado hoy? Ey, me ubicé frente a mi familia. Me cansé, me cansé, papá. Rápido, rápido, hay que llevarlo a un hospital. ¿Qué ha pasado esta vez? Señor, señor oficial, digo. Señor oficial, digo. Señor doctor, mire que Lucas Varela se acaba de abrir la cabeza con sangre. What the fuck, ¿cómo ha pasado eso? No sé, pero hay que llevarlo a un hospital. Ok. Lucas, ya hiciste tu cartita para Navidad. Aguante el gauchillo. Rápido, rápido, hay que llevarlo al hospital. Rápido, sévenlo.